Quisiera estar presente El día que me entierro Para ver siempre a gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi doctorada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera un escondido Ayer en el campo santo Llorar por mi olvido Quisiera estar conmigo Quisiera irte al aire Cuidando el cuerpo mío Para ver el tiempo llorando Cuanto todo se me ha ido Ay, la vida Se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me ha ido A mí jamás Me acomodó la muerte El olvido Lo que sí me hace Me merece El olvido Llegar el día En ti no me han de recordar Pobre de mí Y mis seres más queridos Pobre de mí Y mis seres más queridos ¡Vamos! Si he seguido por eso Que los homenajes Tienen que ser en vida No podemos Y ahora tenemos presente ¿No? Ay, la vida Se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me ha ido A mí jamás Me acomodó La muerte El olvido Lo que sí me hace Templo de ser Hoy mío Llegar el día En ti no me han de recordar Pobre de mí Y mis seres más queridos Pobre de mí Y mis seres más queridos Pobre de mí Y mis seres más queridos Pobre de mí 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 Gracias.